Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡larramos! Sí, la verdad que contento. En un primer momento preocupado por el tiempo, pero por suerte lo pudimos hacer y un buen marco de gente, así que lindo, lindo evento. Y como siempre agradecer a todas las peñas, River, Boca, Independientes, Racing, San Lorenzo, Talleres, Sociedad Deportiva, El Paisán y a toda la gente que hizo posible esta maratón, a la gente que ha trabajado todo el día hoy y a los que auspiciaron esto también. Después de tantos años que se viene haciendo, la verdad que es gratificante, gratificante para los deportistas locales y de la zona, que hay un buen marco de gente de la zona. Participamos en la alargada y también un reconocimiento especial a un chico de Santa Fe que vino exclusivamente a la caminata y se dedica a la maratón, así que lindo, lindo. Por ahí el día no acompañó para que la gente que habitualmente viene los domingos a la plaza disfrute, pero el marco de la gente la verdad que es muy bueno. Bueno, sí, la verdad que, como vos dijiste, soy trasplantado renal. Hace casi diez años mi hermana Florencia fue quien me donó su riñón. Y bueno, yo tuve la oportunidad que me dio mi hermana de mostrarlo a través de las carreras. Hace ya nueve años que me dedico a correr. Primero carrera de asfalto y después carrera de montaña. Y bueno, en esta oportunidad Gabriela me invitó para la carrera. Yo soy originario de San Francisco y bueno, qué mejor oportunidad que visitar a mi familia y venir a concientizar a Devoto sobre la donación de órganos. Porque, bueno, los trasplantados somos la cara visible de lo importante que es donar órganos, ¿no? Yo me dedicaba a jugar al fútbol. Bueno, por cuestiones de contacto no está permitido el deporte en nosotros, el fútbol. Y bueno, me dediqué a correr. Encontré en las carreras, ya te digo, de asfalto y de montaña una terapia para la actividad física. Está indicada a nosotros por el tema de los inmunosupresores, hacer actividad física. Y bueno, yo en el deporte, más que nada en correr, que es en contacto con la naturaleza, la gente. La verdad que todo el ambiente del running es muy lindo, muy amable. Y bueno, encontré acá la actividad que me gusta. Hago carreras de 42 kilómetros o las ultras, que son de más de 42 kilómetros. Ahora voy a correr dentro de 20 días en Fiambalá, 200 kilómetros en 5 días. También son lindos desafíos. Bueno, uno ya tiene una preparación de base. Carreras de, dice, dos de 110 kilómetros en San Martín de los Andes. Que te lleva a esto, ¿no? El demostrar, el ver que el trasplante te permite hacer todo este tipo de actividades. Obviamente, cuidando como siempre el riñón, con la alimentación y tomando la medicación de por vida, que es lo que nos va a mantener siempre el órgano en condiciones. Y bueno, disfrutando de las carreras y los kilómetros que hago. Yo siempre digo, ¿no? La parte más importante de esta historia es mi hermana. Sin ella, yo no estaría acá, porque es así. Sin la decisión de ella de donarme su riñón, yo no podría hacer todo lo que estoy haciendo. Y bueno, siempre digo, la más importante es ella, mi hermana Florencia. Es disfrutar la vida a cada momento. Muchas gracias. 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 Gracias.